Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy aprenderemos cómo desactivar temporalmente la cuenta de Instagram. Primero iremos a la aplicación. Una vez aquí, iremos a nuestro perfil en la parte inferior derecha. Ahora vamos a las tres líneas en la parte superior derecha. Aquí iremos a configuración. Ahora iremos a cuenta. Vamos hasta abajo y vamos a la opción que dice eliminar cuenta. Como puedes ver, hay dos opciones, desactivar cuenta o eliminar cuenta. Si desactivas tu cuenta, es completamente temporal. Se conservará tu perfil, tus fotos, comentarios, me gusta. Se ocultarán hasta que vuelvas a ingresar a la cuenta. Y la eliminación de la cuenta es definitiva. Así que solo pulsaremos en desactivar cuenta. Y cuando vuelvas a entrar, se activará de nuevo. Eso es todo. Es muy sencillo. Espero que haya sido útil para ti. Si te gustó, deja un like y suscríbete. Nos vemos en un próximo vídeo.